... La razón. Rápido, hacemos la vanguardia por fuera del 8 junto al 12, por dentro el 4, más atrás el 2. Abierto el 9, más atrás el 7, el 6, el 1 y el 5. Al cuerpo 1 y este queda el número 3, descantado de los primeros metros. 4 por dentro, 8 por fuera, cabeza a cabeza, pequeña y la ventaja para el número 4. A los cuerpos se viene arremando el número 9, al pescucio abierto el 2, por dentro queda el 2, más atrás el 6. Por el lado usted da pista, los del número 7, más atrás los del número 3. Para enfrentar los 800, el 4, pequeña y la ventaja sobre el 8, que lo viene encimando. Dos cuerpos lo hacen el 9 y 12. Paso por fuera, 9 por dentro, en la quinta ubicación el 7, este precio por un cuerpo al 2, más atrás queda el número 3. Enfrentan los 500 metros, el 4, pequeña y la ventaja sobre el 8, que vuelve a buscarlo. Más atrás y abierto lo hace el 12, por dentro el 9, más atrás el 7 y el 2, pisaron la recta final. El 4, pequeña y la ventaja sobre el 8, que vuelve y lo empareja. Dos cuerpos lo hacen el 12, por dentro el 9, de verdad, carga el número 7. Dos cuentan ahora los últimos 300 metros para el disco, el 8, pequeño y la ventaja sobre el número 4. Varios cuerpos quedan el número 12, últimos 200 metros. El 8 se desprende y empieza a estirar, la ventaja sobre el número 4, abierta la carga del número 7. Más atrás el 2, últimos 50 metros para el disco. El número 8 conducido por Andrés Soledad de Mariñas, con ventajas apreciables. Desarrollados el 12 y cruzaron la disco.